Vamos a seguir ahora en España y es que después de que un estudiante acuchillara a un profesor y diera a varios estudiantes, se ha desatado el pánico entre los compañeros del mismo. Claro, así es. Por suerte, ese joven se encontró en el patio de la escuela con un maestro de educación física quien fue que pudo convencerlo y sugestionarlo para que soltara las armas tras haber cometido ya los hechos. Bueno, la experiencia del profesor sirvió para enfrentar la situación, así que veamos cómo pasó. Profesor de educación física, pero también psicólogo, ha dirigido talleres de autocontrol en centros de menores. Su experiencia le sirvió para enfrentarse a la situación, un chico armado y agresivo que terminó viniéndose abajo. Entonces se derrumbó, lo abracé y empezó a llorar como el niño que es y como el niño al que yo daba clase. Hacía unos minutos que había entrado al centro con un machete, una ballesta y material para un cóctel molotov. Entró a la clase de segundo B agrediendo a su profesora de castellano y a una compañera. David, el profesor, estaba en el patio, vio correr y gritar a los niños. Entonces sonó la alarma del instituto. Cogió un palo del gimnasio y corrió hasta el segundo piso. Ya había reconocido a su alumno por la ropa militar que llevaba. Era como una película de miedo. La gente había huido perdiendo cosas por el suelo. Entonces descubrí que en mitad del pasillo había un cuerpo tendido boca abajo. Por el aspecto pensé que era un alumno mío. Le vio en el aula que estaba justo enfrente, junto a la mesa del profesor, con las armas y preparando un explosivo. Entró con calma. Dice que el niño gritaba. Soltó el palo que llevaba. Le hice ver con mucha tranquilidad que estaba haciendo muchísimo daño a más gente de la que él sospechaba. Consiguió que él mismo se deshiciera del machete y la ballesta, después de abrazarle y ver cómo lloraba, se sentaron frente a frente a hablar hasta que llegaron los mozos de escuadra. La balística ya está analizando las armas y el material que encontraron en su casa. En el instituto hoy es día de luto y reflexión. Un equipo de psicólogos ha atendido clase por clase a los alumnos. Los fríos lógicamente están bastante asustados, pero bueno, están también muy apoyados por todos los profesores y por todo lo de servicio social de ahora. Le ha costado ya levantarse para venir a echar la psicológica y no te digo nada mañana a venir al colegio. Mañana podrán retomar las clases. Qué cosa increíble, ¿eh? Lo hemos visto muchas veces en Estados Unidos, ahora se está viendo en otros países del mundo. Fue una tragedia que ha concernado obviamente a toda España, Checho, y que ha causado un precedente. Un hecho así no se había experimentado en la escuela con un niño tan joven. Sí de otros jóvenes que habían agredido maestros, inclusive de gravedad, pero no a este nivel. Y masivamente también hirió a otros compañeritos y a otros profesores. Lo curioso es que dicen los que están cerca de él, las autoridades entendidas en la materia, de que él sufrió un choque psicótico, de que se volvió loco. Como decimos aquí, bueno, que se le dispararon. Que ha estado alterado de la mente. Efectivamente, pero fue armado y estaba preparando en su casa bombas caseras. Entonces sí hay un tema de que estaba calculando a lo que no fue algo repentino. Con premeditación. Aunque ese niño también decía, según algunos testigos y este mismo profesor, leí en el periódico El País, que él escuchaba voces, que voces le hablaban y como que le decían qué tenía que hacer o algo similar. Entonces es bueno que ese caso obviamente se siga indagando cómo era su ambiente, su casa, sus padres, qué pasaba con él, si el tema también de los videojuegos ha salido a relucir. Y sin duda este caso tan lamentable pues ahora abre mucha, ha abierto mucha inquietud entre los centros escolares en España que tienen que ver, revisar mejor sus sistemas de seguridad y detección de posibles peligros en las aulas. Y de pruebas psicológicas también a los alumnos. Claro, porque evidentemente a alguien que está escuchando voces hay una patología ahí, probablemente. Claro, y la seguridad, cómo entra armado hasta los dientes, cómo entró este jovencito a una escuela. Pero la verdad es que entran, porque por ejemplo en el colegio donde mi hijo asiste aquí, va con su mochila y nadie nunca los revisa. Claro, porque no se ha dado un hecho aquí en República Dominicana. Dios nos libre.